A ver, Laura, Bea, Laura, Víctor, Juliano, el equipo, y nosotras el resto, Borja, Claudia, Emilio, y nosotras el resto, Borja, 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 Emilio, y nos ¿Lo tenéis? Sí, sí, claro. Os iba a decir la puta, pues ya me voy a ir echando. El equipo es ese. ¿Vale? ¿De qué modo es? Es el apego. ¿Ve? ¿Te tenéis un grande equipo? Si nos falta uno o el dos. El dos. Así. ¿Qué pasa? Pachorra, man. Pachorra, man. Por favor, bajo. La distancia. ¿Me lo guardas? Déjalo aquí. Tenemos unos, dos. Ah, vale. Nosotros somos de nadie, es posible. Vamos a inevitable. ¡Vamos, bajo! ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Laura! ¡Laura, Laura! ¡Cachirulo, a ti! ¡Vamos! ¡Corre, Paula! ¡Cachirulo de la mañana! ¡Dónde está eso! ¡No te hay un problema! ¡Bien noche, Moli! ¡Laura! ¡Dime que sale por ahí, Laura! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Laura! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por acá, coño! ¡Corre ya! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Claudi! ¡Vamos! ¡El tabogán está jugando! ¡Vamos! ¡Cállate por el tabogán! ¡Vamos! ¡Gracias a la Luz y mi mamá! ¡Gracias a la Luz y mi mamá! ¡Gracias a la Luz y mi mamá! ¡Ya es físico! ¡Vamos, Cáudia! ¡Vamos, Cáudia! ¡Vamos, Cáudia! ¡Vamos! ¡Artoiris! ¡Vamos, Cáudia! ¡Venga, Cáudia! ¡Se apoya que no sea difícil! ¡Venga, venga! ¡Venga, Cáudia! ¡Gracias a la Luz y me西án! ¡Gracias a la Luz y mi mamá! ¡Gracias a tu clase! ¡Guau! ¡No sé nos Cent angust porté! ¡Gracias! ¡Gracias a Cáudia! ¡Eh, eh, no sé en el fris, que de mi equipoů ¡Es el de mi equipo! ¡Emilio! ¡Emilioee! ¡Eats el de mopate! ¡Ge otros que sientan tiempos! ¡C應an a vaciar por Cagas! ¡Cagas! 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 ¡Que se va a escuchar a Cagas! ¡Defendiz para los precios de Oval! ¡Corre! ¡Jos tiene mafición! ¡No voy a matar! ¡No voy a nadar! ¡Están buenas personas, señores! Véjate por estar de los jugos, tío! Sí, tío! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Venga, Venga!! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! Venga, 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 Venga! Vamos. Vamos a sacarlo. Venga Bea. Venga Bea. Beaa. Bea. Bea. Ya no va. Ya... Ya. Ha sido partido. Ha sido partido para sentirse, a los equipos estaban bien igualados. Pero a la abrange ha habido despedición en el campo. ¡Vamos a ir a la hipótesa! ¡Cáete! ¡Bala! Venga, mirobregio, Arenas. Vuestro premio es que el equipo de los Cachibuleros Seguimos el primer punto del infierno